Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el día de hoy os voy a presentar una interfaz gráfica o Synth UI donde vais a poder encontrar información sobre cualquier usuario, número telefónico, analizar emails, dominios, todo integrado en una sola interfaz. Como sabéis, todos trabajamos con internet, por lo que en internet, ¿qué podemos encontrar? Información pública. ¿Y cómo los hackers o los investigadores digitales encuentran esta información? Pues haciendo OSynth. Como vemos en pantalla, las siglas vienen de Open Source Intelligence. Básicamente es recopilar, analizar y ver qué data anda por ahí suelta. Esta interfaz gráfica ha sido desarrollada por Alex Fernández Santos. Quiero de aquí darle mi más sincera enhorabuena y por supuesto que reventéis el vídeo para que lo vea y que pueda hablar con él en un vídeo o en un podcast. Así que nada, suscribiros, compartid y si os gusta, dale like. Seguimos con el vídeo. Pues volvemos a nuestra interfaz gráfica de OSynth UI y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a probar con un usuario peculiar. Bueno, ahora lo vais a ver. Y vamos a un poco inspeccionar. Aquí en nuestra interfaz tenemos User Analyzer, básicamente para encontrar usuarios. Este, es que por el nombre ya se ve, ¿no? Para encontrar emails o analizarlos. Igualmente, móviles, o sea, teléfonos móviles, dominios, escaneo de puertos. Esto es interesante. Reputation Checker, que esto también puede ser interesante para que no se estafen. Metadata y Hash Analyzer. Seguramente en un futuro puedan haber más cosas, no lo sé, no he hablado con él, pero la verdad que pinta bastante chula y la idea, el concepto, me mola. Vale, pues vamos a probar con el usuario Pedro Sánchez. Vamos a buscar nombre completo. A ver, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pues vámonos a nuestra interfaz. Y aquí estaremos para analizar, bueno, esto sería el nombre por lo que estoy viendo y nos sale todo esto, ¿vale? Espérate. En usuario sería Pedro Sánchez, que esto puede haber muchos Pedro Sánchez y no pasa nada, ¿vale? O sea, vamos a ver. Ya está buscando. Resultados 21 de 235 escaneados. Nos los podemos exportar incluso a formato JSON por si quiere hacer un análisis más extenso. Y bueno, aquí vemos bastantes cosas. Google Doc. General Search for the Username. La verdad que está bastante bien, ¿eh? Hay bastantes cosas interesantes. No me voy a poner tampoco a mirar cada esto porque también puede ser un poco peligrosillo en el sentido de que a saber dónde te lleva. Esto, antes de clicar y todo el rollo, bueno, tened cuidado y analizar el este, la URL, porque os puede llevar a un sitio donde os pueden estafar o sacar vuestros datos. Voy a pegar aquí este, a ver, por curiosidad. Mira, aquí te aparece pues Social Media, Developer and Tech Profiles, que puedes ir buscando pues según categorías. Por ejemplo, si quieres encontrar emails y usernames con ese nombre, bueno, pues te sale aquí Pedro Sánchez, obviamente. O sea, te sale su perfil de Facebook. Pero bueno, básicamente de esto se trata, ¿no? De encontrar información pública que a veces, bueno, pues puede ser aprovechada por la policía, por ejemplo, para investigaciones digitales, para encontrar a personas, a delincuentes o cibercriminales. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente a ver qué tal, pero de momento el User Analyzer mola, la verdad. Vale, pues ahora vamos a analizar la reputación de una IP o de un dominio. En este caso vamos a probar con Renfe, nuestra queridísima Renfe, que es súper segura, seguro que es exactamente. Seguramente, seguramente que iba a ser benigno y bueno, pone risk score 0 de 100, veredicto benigno. Vale, básicamente que no hay filtraciones y bueno, que el target es considerado benigno. No sé tampoco en qué se basa, pero bueno, por eso traerlo al canal para que nos diga exactamente de dónde pilla la información y cómo lo ha diseñado, o sea, cómo está un poco por detrás todo esto. Bueno, aquí salen las redes sociales, pero si os fijáis y veis la URL, o sea, la URL, lo que busca en el buscador son como filtros, vamos a decir, que está buscando por estas palabras para ver qué encuentra sobre esta URL. Y esto básicamente es Google Dorking y con esto es con lo que se hace investigaciones digitales, ¿no? Yo imagino que todo esto está basado en Google Dorking o la gran mayoría. Ahora vamos a analizar una imagen, su metadata, así que vamos a escoger una imagen, como no, ya que estamos con Pedro Sánchez, podemos coger una de Pedro Sánchez. No penséis que esté obsesionado, la ha tocado él, así que lo siento Pedrito. Vamos a escoger esta imagen porque la verdad que me parece bastante interesante, o sea, bastante inquietante, ¿no? No sé, me da curiosidad a ver qué hay detrás de esta imagen. Así que vamos a copiar esta dirección, aquí pues sería el metadata extractor y vamos a analizar la metadata, que hay por detrás de esa imagen. Imagino que saldrá algo de localización, bueno, depende, ¿no? De si está escondida o no. Así que vamos a verlo. La pegamos y vamos a extraer, me pone que no se encuentra metadata en esta imagen, o sea, que no hay. Vamos a ver si encontramos otra. Vale, pues después de un rato probando he de decir que el metadata extractor no funciona del todo bien o todas las imágenes que he probado no tienen metadata, lo cual no lo sé, pero bueno, no pasa nada, es normal. Está en fase beta, por así decirlo, esta herramienta. Aún así, lo demás hemos visto que ya ha funcionado perfectamente. Y esto, todavía no se pueden subir imágenes, pero ya te digo, seguramente esto lo vayan a ir actualizando. Así que vamos a probar con el email analyzer. Vale, pues ahora vamos con la chicha buena. Vamos a probar con un email a ver qué analiza. Ya que estamos, o sea, vamos hasta el final. Pedro Sánchez arroba gmail.com Que no creo que sea, obviamente, el suyo porque habrá 800.000 Pedro Sánchez en el mundo. Bueno, no tanto. Te hace como un análisis del riesgo del email, ¿vale? Esto es para detectar, por ejemplo, si te están haciendo phishing, pues coges el correo del remitente y lo pegas aquí para ver, pues, si encuentras cosas extrañas o esto te detecta que es riesgoso. Igualmente, vamos a darle aquí. Ministerio de Educación de Santiago del Estero. Pedro.Sánchez arroba gmail.com Yo no me voy a poner a investigar, pero bueno, que sí que hay, se ve que hay información pública con este correo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido esta herramienta, que os la apuntéis, que la probéis, que me digáis aquí abajo en los comentarios, pues, qué os parece. Si queréis que haga un vídeo más avanzado, con técnicas más avanzadas de OSINT, utilizando herramientas, vamos a decir ya, de GitHub y demás, o que hable con el desarrollador a ver cómo funciona esto por detrás, suscripción, like, compartir, por supuesto, para que este vídeo llegue a mucha gente y que pueda seguir creciendo. Así que nada, nos vemos en la próxima.